Este hombre adinerado perdió una apuesta con sus amigos y no tuvo más remedio que pasar la noche con una mujer sucia y sin hogar. Sin embargo, cuando se bañó y se quitó la peluca, experimentó el mayor shock de su vida. Desmond entró en el yate. El sol del atardecer proyecta un resplandor dorado sobre la cubierta. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras sus amigos le aclamaban alegremente. Fue una fiesta sin igual, una celebración para refrescarse tras un largo año de duro trabajo y una ocasión para presumir de la riqueza de Desmond. Esta noche, estaba organizando la fiesta en su yate recién adquirido, un símbolo de su éxito y prosperidad. Volviendo a su grupo de amigos de la infancia que se habían convertido en sus socios, Desmond sugirió un juego para animar esta noche. El dinero nunca fue un problema para ellos, así que decidieron involucrar una suma sustancial en el juego. Asumir riesgos por naturaleza, Desmond quería divertirse apostando. El reto que se les ocurrió fue tan emocionante como escandaloso. El plan era sencillo pero atrevido. A quien primero se le acercara una chica y le pidiera bailar, tendría que pagar una fuerte suma de dinero. Pero eso no fue todo. También tendrían que hacer algo aún más loco y divertido. El giro consistía en que la persona a la que se acercara la chica se llevaría a casa a una indigente de la calle para pasar la noche, cuidándola y asegurándose de que tuviera una experiencia cómoda. Mientras el juego se ponía en marcha, las risas y la emoción llenaban el ambiente. Desmond y sus amigos esperaban el desafío con impaciencia. Era un reto arriesgado, pero para ellos no era más que otra emocionante aventura en su vida de espontaneidad y emoción. No sabían que este juego daría lugar a giros inesperados, marcando el curso de su velada de un modo que nunca imaginaron. Pero por ahora, en ese momento de expectación y emoción, Desmond y sus amigos se dejaron llevar por la emoción del juego, listos para lo que la noche les deparara. Mientras charlaban y disfrutaban juntos de unas copas, Desmond y sus amigos pudieron. Una mujer despampanante captó su atención. Entró en medio de ellos con confianza, sus ojos fijos en Desmond. Sin dudarlo, se acercó a ellos, tirando de él en un abrazo y llevándolo a la pista de baile. Era una escena sacada directamente de una película, excepto por un detalle crucial. La mujer era la novia de Desmond, no un participante al azar en su juego. Desmond intentó explicar a sus amigos que no podía llevar a cabo el reto porque la dama era su novia. No un extraño. Sin embargo, insistieron. Insiste en que hay que respetar las reglas del juego. A regañadientes, aceptó, sabiendo que tenía que cumplir su acuerdo. Después del baile, Desmond entregó a sus amigos la suma de dinero acordada. Para ellos era una cantidad insignificante, teniendo en cuenta su riqueza. Pero la emoción del juego y las payasadas consiguientes significaban más de lo que el dinero podría significar jamás. Con el dinero cambiado, los amigos de Desmond le llevaron de compras a un supermercado cercano. Desmond eligieron ropa y accesorios, transformando su apariencia para parecerse a un vagabundo. Las risas llenaban los pasillos mientras aplicaban tierra, rasgaba la ropa y añadió ceniza y polvo a su pelo y barba. Incluso utilizaron maquillaje para realzar el aspecto de vagabundo, bromeando que Desmond podría intentar vivir así por un tiempo. Entre risas y bromas juguetonas, le hicieron fotos con su improvisado atuendo de vagabundo. Todos se rieron mucho, inconscientes de las inesperadas consecuencias que les esperaban. Una vez que Desmond se transformó por completo, sus amigos le llevaron a un lugar conocido por su población sin hogar. Le desearon suerte y se despidieron de él mientras se alejaban, dejándole solo en un lugar en el que nunca se había imaginado estar. Pocos se imaginaban que sus acciones tendrían un efecto dominó que ninguno de ellos podría haber previsto. Desmond sintió una mezcla de euforia y nerviosismo mientras caminaba, totalmente inmerso en su aspecto andrajoso y vagabundo. Fue una experiencia surrealista, poniéndose en la piel de aquellos a los que a menudo había basado de largo sin pensárselo dos veces. Mientras vagaba por las calles, sus ojos se posaron en una indigente de aspecto anciano sentada sola. Desmond se acercó a la mujer con cautela. Le ofreció una amiga de pan y un refresco, esperando llamar su atención. Sin embargo, como si no se hubiera dado cuenta de su presencia, Desmond empezó a preocuparse por si se había acercado a alguien que no estaba en sus cabales. Sin inmutarse, empleó su encanto y su conducta alegre, entablando conversación con la mujer. Poco a poco, sus esfuerzos se vieron recompensados, ya que el rostro de ella se iluminó con una sonrisa genuina y ella se volvió para reconocerlo. Desmond calculó que debía estar en su 50 años, su aspecto curtido sugiere una vida de penurias. A pesar de su reticencia inicial a comprometerse, se presentó mientras le ofrecía la comida. Se quedó sorprendido cuando ella respondió con una voz sorprendentemente suave y juvenil, contrastando fuertemente con su aspecto envejecido y desgastado. Se llamaba Sofía y Desmond se encontró cautivado por su hermosa y juvenil voz. A pesar de su reticencia a hablar mucho, se le ocurrió una historia para hacerla hablar. Suficiente para permitirse una habitación para pasar la noche. Pintó un cuadro de sus propias luchas, mencionando que hacía semanas que no tenía un techo bajo el que cobijarse y que no se había permitido el lujo de ducharse. La intención de Desmond era clara. Quería que Sofía se abriera y compartiera su historia, así que siguió hablando con ella con la esperanza de romper su coraza de silencio y saber más sobre su vida y sus luchas. Mientras Desmond se sentaba allí, escuchando atentamente las esporádicas respuestas de Sofía, no podía deshacerse de la sensación de conexión que se estaba formando entre ellos. A pesar de las grandes diferencias en su personalidad, había una comprensión y empatía subyacentes que salvaban las distancias entre ellos. Daba la sensación de que se conocían desde hacía años, cuando en realidad acababan de conocerse. Desmond intentó disimular su sorpresa cuando Sofía le reveló que llevaba unas cinco semanas sin ducharse. Su sinceridad y franqueza sobre su situación le tocaron la fibra sensible. Sin dudarlo, sugirió que fueran juntos a la habitación que había alquilado para pasar la noche. Quería que ella experimentara la comodidad de una ducha caliente y una cama acogedora con un techo sobre su cabeza. Sofía, que no había estado bajo un techo en meses, acogió la propuesta con gratitud. El carácter afable de Desmond y su auténtica preocupación por su bienestar hicieron que se sintiera a gusto, como si fuesen amigos desde hace años a pesar de acabarse de conocer. Sintió confianza en él y aceptó encantada su oferta. En la habitación del hotel se acomodaron, disfrutando de la comodidad de la mullida cama y de la belleza de la decoración de la habitación. Desmond insistió en que Sofía se duchara primero, queriendo que tuviera la oportunidad de refrescarse. Sin embargo, insistió en que él debía ir primero en señal de respeto. Después de un juguetón IR y venir, Desmond convenció a Sofía de seguir adelante y ella aceptó. Al entrar en el baño, no pudo evitar una sensación de inquietud. Sentía curiosidad por saber cómo una mujer mayor como Sofía podía tener una voz tan bella y juvenil. El sonido de ella silbando y cantando desde el cuarto de baño despertó aún más su curiosidad, pero solo quería hacer el reto que le dieron sus amigos. El sonido de la ducha de fondo indicaba que Sofía se estaba tomando su tiempo. Desmond se tomó un momento para reflexionar sobre sus actos. ¿Qué estaba haciendo? Se preguntó. Se rió para sus adentros, prometiendo una juguetona venganza a sus amigos que le habían desafiado a esta situación inesperada. Sin embargo, la imagen de Sofía, la indigente y anciana que había conocido, volvió a su mente. No le importaba que ella tardara más en ir al baño. Comprendió que ella no sabía cuándo tendría la oportunidad de volver a ducharse, así que necesitaba tomarse su tiempo para asearse y refrescarse adecuadamente. Desmond sintió una oleada de compasión por Sofía. Planeaba ayudarla más allá de esta noche, con la intención de revelarle después su verdadera identidad. Explicaba cómo sus amigos le habían retado a llevar a una indigente a pasar la noche en un hotel, pero su genuina preocupación por su bienestar eclipsó cualquier pensamiento de venganza juguetona. Reflexionando sobre su propio pasado, Esmond recordaba sus humildes comienzos de adolescente. Él mismo no había estado muy lejos de quedarse sin hogar en algún momento. Había mendigado comida en las calles para sobrevivir, pero a diferencia de muchos otros, sus padres tenían una furgoneta grande donde dormían todos, proporcionándoles un techo. Sin embargo, la tragedia le golpeó cuando perdió a sus padres en un accidente, dejándoles sin nada. Decidido a triunfar a pesar de las dificultades, Desmond trabajó duro y probó varios empleos. Dejó de mendigar por las calles, ahorrado dinero y empezó un pequeño negocio de reparto. Por pura determinación e inteligencia, obtuvo una beca para estudiar, que acabó transformando su vida. Ahora tenía su propia empresa y era más rico de lo que había soñado. La prolongada ducha de Sofía devolvió a Desmond al momento presente. Mientras el agua se calmaba, su hermosa voz llenó la sala. Desmond no pudo evitar sentirse cautivado por su voz, dándose cuenta de que a pesar de su exterior poco atractivo de mujer vieja y sucia, su alma era indudablemente hermosa. La profundidad de su humanidad y su capacidad de recuperación le conmovieron, recordándole su propio viaje de la penuria al éxito. Cuando Sofía finalmente salió del baño, fresca y limpia después de su ducha, Desmond se volvió para mirarla, esperando ver una versión mucho más pulcra de la mujer que había conocido antes. Sin embargo, lo que vio le dejó totalmente conmocionado y confuso. Se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Desmond no podía creer lo que veían sus ojos. La transformación era tan drástica que se preguntó si la ducha había hecho retroceder a Sofía en el tiempo, trayendo a su yo más joven al presente. Se esforzó por encontrar esta voz, sintiendo como si hubiera perdido la capacidad de hablar coherentemente. La mujer que entró en el cuarto de baño con aspecto poco atractivo y desaliñado, era ahora la dama más hermosa que había visto en su vida. Su rostro era una visión de la perfección, con rasgos faciales impecables, ojos cautivadores, y una melena alborotada que enmarcaba su belleza. Desmond se quedó de piedra y no pudo evitar sentirse un poco avergonzado por su propia reacción, especialmente cuando notó la mirada burlona y divertida de ella. Reuniéndose, Desmond consiguió pronunciar, ¿Sofía? Su sonrisa divertida confirmó que, efectivamente, era ella, pero necesitaba una explicación. ¿Cómo es posible que no ducharse durante unas semanas provoque un cambio tan drástico? ¿Por qué una joven que parecía tener unos 50 años, a pesar de que su edad real es de unos 20 años, quedarse sin casa? Los pensamientos de Barry se arremolinaban en su cabeza mientras intentaba dar sentido a lo que estaba presenciando. Sabía que no estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, y estaba seguro de que no estaba alucinando. Mientras Desmond lidiaba con su confusión e incredulidad, la risa de Sofía llenó la habitación. Ella podía ver la miríada de pensamientos que pasaban por su mente, y supo que tenía que dar algunas explicaciones. Con una sonrisa divertida, Sofía se dio cuenta de la sorpresa de Desmond y bromeó. Veo que está sorprendido. La indicó con un gesto que tomara asiento para poder explicarle todo lo que había llevado a este inesperado giro de los acontecimientos. Sofía comenzó su relato revelando que era originaria de Sudamérica, haciendo carrera como modelo. Me explicó que era una prometedora modelo. Aún no ha alcanzado una popularidad significativa. Para sobrevivir, tuvo que aceptar varios trabajos de baja categoría mientras esperaba su gran oportunidad. Un día recibió una interesante oferta de una agencia de modelos de Estados Unidos, prometedor para impulsar su carrera. En su parte del mundo, venir a Estados Unidos a trabajar era un sueño hecho realidad para muchos. De orígenes pobres, incluida ella misma, Sofía estaba encantada con la oportunidad y se lo comunicó a sus padres, que se mostraron igualmente entusiasmados y solidarios. Reuniendo los ahorros de toda su vida y con la ayuda de la agencia, Sofía preparó todos los documentos necesarios para su viaje a Estados Unidos. Al llegar, creyó que su vida estaba a punto de cambiar a mejor. Sin embargo, su entusiasmo se convirtió en desesperación cuando se dio cuenta de que la agencia la había engañado. En realidad eran traficantes de personas que la atraparon con una gran suma de dinero, exigiéndole que trabaje en la calle para pagar su deuda. Los sueños de Sofía se hicieron añicos y se encontró sola y en graves apuros, lejos de la vida glamurosa que había imaginado. El mundo de Sofía se desmoronó al enfrentarse a la dura realidad de su situación. Los traficantes la amenazaron con violencia. Si intentaba huir, Liebinger no tendría más remedio que escapar y eludir la captura. Sabiendo que las consecuencias de ser descubierto eran nefastas, Sofía se arriesgó y se disfrazó de anciana sin hogar. Esta drástica medida le permitió pasar desapercibida, evitando ser detectada por los traficantes que la buscaban sin descanso. Vivir en la calle como una indigente disfrazada era una lucha diaria por la supervivencia, pero Sofía estaba decidida a eludir la captura hasta que pudiera empezar una nueva vida libre de las amenazas de los traficantes. Tenía que estar constantemente alerta, siempre vigilando su espalda y yendo un paso por delante de los que pretendían hacerle daño. Mientras Desmond escuchaba atentamente su historia, se le llenaron los ojos de lágrimas, derramándose por sus mejillas. Rápidamente cogió un pañuelo para secarse las lágrimas, sintiéndose un poco avergonzado por su reacción emocional. De repente, todo tenía sentido para él. La voz juvenil de Sofía, su resistencia y su belleza oculta bajo la fachada de la falta de hogar. Su historia le conmovió profundamente, sintiendo una oleada de compasión y admiración por su fortaleza para afrontar tales penurias. Incapaz de desprenderse de la imagen de la belleza de Sofía y del peso de sus experiencias, Desmond decidió revelarle su verdadera identidad. Explicó cómo sus amigos le habían desafiado y cómo se había producido el insólito encuentro. Sofía aceptó sus disculpas amablemente, comprender las circunstancias que los habían unido. Sin embargo, los amigos de Desmond, curiosidad por el resultado del desafío, le envió un mensaje pidiéndole una foto de la indigente que se había llevado a casa. Cuando les envió una foto de Sofía, dudaron de él, pensando que era sólo una estratagema para evitar completar el reto. Desmond se dio cuenta de que tenía que aclarar las cosas y se excusó para explicárselo todo a sus amigos. Se reunió con sus amigos en un rincón y les explicó toda la historia, desde la inesperada transformación de Sofía hasta la desgarradora verdad de su pasado como víctima de la trata de seres humanos. Sorprendentemente, sus amigos les creyeron, comprendiendo la gravedad de la situación y la coincidencia de todo ello. Decidido a no dejar pasar esta coincidencia sin actuar, Desmond se comprometió a ayudar a Sofía a recuperar su vida normal y a detener a los culpables, los traficantes, a la justicia. Sabía que su influencia y sus recursos podían marcar la diferencia y estaba decidido a hacer las cosas bien para Sofía. Con la ayuda de sus amigos, le consiguió un lugar más seguro en un hotel mientras colaboraban con la policía para acabar con la red de trata de seres humanos. Durante este tiempo, Desmond pasaba cada vez más tiempo con Sofía. Todos a su alrededor se dieron cuenta de que existía una fuerte conexión entre ellos, aunque ninguno de los dos había admitido aún sus sentimientos. Durante esas semanas, rompió con su novia, pero no hizo ningún movimiento con Sofía. Sabiendo que no sería justo que se aprovechara de su estado. Con el tiempo, había llegado el momento de que regresara a su país. Llevaba casi dos años sin ver a su familia y para ella era esencial volver y reencontrarse con ellos. A medida que se acercaba el día de su partida, aferrándose el uno al otro durante mucho tiempo. Estaban enamorados, pero aún no se habían dicho las palabras. El vuelo fue largo, pero Desmond se había asegurado de comprarle el billete en primera clase y Sofía disfrutó cada minuto del viaje. En el aeropuerto de su país natal, lista para coger un Uber que por fin la llevaría a casa. La voz me resultaba familiar. Y cuando se dio la vuelta, vio a Desmond caminando hacia ella. Sin dudarlo, se abalanzaron a los brazos del otro, embargado por la emoción. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que no podían soportar estar separados y se confesaron su amor. Lo que había empezado como un reto se había convertido en el capítulo más hermoso y significativo de sus vidas, y no lo harían de otra manera. ¿Qué historia tan conmovedora? ¿Ha tenido alguna vez una experiencia inesperada pero hermosa como resultado de un reto? Comparta su experiencia con nosotros en la sección de comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video.